bienvenidos un día más a fórmula tv estoy acompañada de rodrigo vázquez presentador del venidor fest 2023 cómo está rodrigo qué tal muy buenas bien bien encantado encantado un placer compartir este día con todos vosotros cómo estás afrontando esta etapa como presentado del venidor porque es como muy fuerte no de repente te llamaron para la de la gala de los elegidos y luego esto como todo en la vida a veces viene poquito a poco a veces viene todo de repente pero la verdad con muchas ganas y con muchísima ilusión ya esa primera experiencia en la gala de los elegidos fue todo un caramelo y la verdad que la comunidad de eurofans me acogió muy bien me sentí muy respaldado por ellos así que le mando un saludo grande a todos y a todas y ahora ya esperando pues la gran semana para gozarla intensamente tanto en el escenario como los ensayos como por venidor que ya habéis visto en esta rueda de prensa que va a haber todo un número de actividades paralelas con nuevos conciertos muy interesante para que venidor sea una fiesta y sea la capital de europa sin apuras a nivel cultural y musical esa semana cómo fue esta llamada para presentar el venidor fest porque claro te llamaron para los elegidos y luego los eurofans estaban en redes encantados contigo tú crees que fue un poquito a raíz de eso y no sé eso tendrías que preguntar a la gente que tomó la decisión no lo sé yo sé que bueno sí que no tengo mucho cariño a través ahí de la red y es cosa que le reitero a toda esa gente que nos ha visto en esa gala y luego de forma muy natural o sea te llaman por teléfono y te dicen oye venidor fest estás dentro quieres y dices tú vas a decir que no pues evidentemente ya dónde voy cojo el tren el coche lo que sea nada un alegrón tremendo la verdad de poder seguir sumándome a a todo este evento de toda la familia de eurofans así que encantado de estar y tú eres eurofan rodrigo yo no me las voy a dar ahora de que soy súper eurofan y tal no soy el clásico eurofan que lleva me preguntas quién ganó hace 15 años no lo sé yo tampoco lo sé pero no pero como profesional de la tele sí que el festival de eurovisión siempre lo veía si no es en directo en diferido las votaciones y que siempre me las comí en directo esa parte ahí de tensión siempre las veía pero a nivel televisivo si es profesional de la televisión en eurovisión siempre hay cosas punteras cada año a nivel de realización a nivel técnico a nivel musical y es algo de referente que trasciende yo creo ya lo que es a la música entonces es televisión pura y sí que es un espectáculo que siempre tuve en la en la retina y luego sí que hay ediciones que seguí más o que seguí menos la de salvador sobral por ejemplo emocionó mucho sala la pude ver en directo enterita y me cantó cuando ganó y salvador sobral y sí que es un como espectáculo yo creo que es televisivamente es de los espectáculos más grandes a todos los niveles el año pasado lo viste el venidor fest ibas con las tan sugeiros o hombre bueno sí que lo vi sí que lo vi a ver cómo eran gallegos es que tan sugeiros ya las había entrevistado muchas veces en galicia le tenía un cariño especial sí sí y de con tan sugeiros pero bueno la verdad es que todas las propuestas y no sólo chanel que bueno si ganó fue por algo y lo que hizo chanel pues por algo fue donde quedó y cómo quedó una actuación espectacular y también se vio el venidor fest pero había otras muchas propuestas también de altísimo nivel y yo creo que eso va a ser lo bueno este año no que cada uno tendrá un favorito una favorita pero creo que la canción que va a imponerse y que va a llegar a liverpool creo que nos va a representar a todos y a todas y creo que deja el pabellón de la candidatura española muy alta como ha pasado el año pasado con con chanel ojalá que repitamos ese mismo éxito o incluso lo subamos yo sé que no te puedes mojar mucho pero tienes algún favorito de los 18 no me puedo mojar y es que los veo de forma diferente a la vez me lo cuentas después del venidor después de que acabe el venidor me dices cuál era tu favorito pero te lo prometes te lo prometo que te lo cuento pero igual no te digo nadie porque es que al conocerlos en la gala de los elegidos aún sin conocer las canciones entonces ya tienes primero como un trato personal con el artista o las artistas complicado porque se crea un vínculo claro esto lo que quieres es que pues que ellos o ellas disfruten que lo hagan lo mejor posible entonces gane quien gane ese que me voy a alegrar o por quien por quien lo haga y sobre todo lo que espero es que todos y cada uno de ellos toda esa semana no sólo en los momentos que estén en el escenario que va a ser como más el culmen no pero que toda esa semana le ayudan como una experiencia global y que sean conscientes que lo disfruten porque va a ser un punto de inflexión en sus carreras entonces yo creo que eso es lo lo más importante estar detrás ahí apoyándolos y acompañándolos eso es lo más bonito en las galas de midorfes vas a estar acompañado por mónica naranjo inés hernán cómo repartís esos papeles en las galas todos en dar aún no lo sé la verdad no 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 tenemos contacto con la dirección del programa que la verdad el año pasado han hecho un papel fantástico las galas tan espectaculares ha recibido numerosísimos premios el festival por realización por todo pero no es algo que me preocupe en demasía lo principal es disfrutar y va a ofrecerse para bueno estar disposición de lo que de lo que se necesite pero bueno estando rodeado de ellas dos no va a haber ningún problema y aquí todos valemos para todos igual que uno plancha un huevo otro frita una camisa no hay no hay ningún problema voy a aprovechar la entrevista para darte la norabora por los datos que estás haciendo en el cazador o sea creo que están está como súper asentado ya en la tarde y tenéis ya un montón de fans y que es que ya del doble del doble dígito casi ya no nos baja nada bueno toquemos madera yo creo que es el rédito a un trabajo de muchos meses y en esa línea tenemos que seguir haciendo un programa abierto inclusivo también un poco con tiene parte del adn del benidorm fest es creo que el cazador es un lugar de encuentro donde todo el mundo independientemente de de sus gustos de su procedencia de su de lo que sea intentamos que sea un salón lo más abierto posible en el que todo el mundo se sienta partícipe y se sienta protagonista y es lo que intentamos transmitir al espectador cada cada tarde y yo creo que eso pues ese espacio de amable y abierto creo que ha ido poco a poco calando y cada día seamos uno más uno más un poquito más un poquito más pues si la tendencia es lo es lo mejor de todo y que nos siga valiendo para para seguir dándole al público pues el mejor producto posible bueno pues muchísimas gracias rodrigo y también deseo mucha suerte en todos contra uno que no nos olvidamos del concurso con raúl si ahí estamos ahí estamos poco te puedo contar de momento hasta que haya información oficial pero estamos ahí con ganas ya de que podáis ver todo lo que estamos preparando que tiene muy buena pinta la verdad muchísimas gracias rodrigo y mucha suerte en venidor gracias chicos